¿Nos platicara un poquito el origen de cómo empezó usted a ser lectora de La Voz? ¿Eres algún pariente? ¿Qué noticias? No, pues desde luego, cuando votaba para director don José Tocabén, pues desde siempre, desde que empezó La Voz. Y entonces yo trabajaba, pero de todas maneras, que sí, la leía siempre. ¿Qué trabajaba usted? En el centro de importaciones duré 20 años, en una tienda de importaciones, pues, y luego en productos metálicos Estil. ¿Llegaba el periódico? ¿Usted iba a buscar el periódico? No, pues yo lo llevaba, yo lo buscaba. Sí, luego sí, sí tuve una suscripción, pero cuando se me terminó, pues yo lo buscaba. ¿Cuáles noticias recuerdan, las primeras noticias que recuerde que causaron, pues, afinidad a La Voz? Pues el nacimiento de Paricutín, fue una de las, ahora todo en sociales, siempre ponían la bella de la semana. Sí, así es. No, pues muchas, muchas cosas. Muchos acontecimientos políticos, sociales. Sí, exacto. Sí, exactamente. Cuéntenos un poquito, después de que dejó de trabajar ahí, ¿usted siguió comprando La Voz? No, siempre, siempre, siempre la estoy leyendo y comprando. Sí. ¿Actualmente cómo recibe el periódico? La persona que me acompaña es la que me lo trae. ¿A qué hora se levanta usted a leer el periódico? No, a las ocho. Sí, entonces, temprano para enterarse que hay un guayet. Sí, exacto. A comparación, usted, a los periódicos, este, pues, vemos que ya no hay tantos periódicos, las noticias a veces ya son más por internet, por televisión, por nada, pero usted sigue siendo que la voz, ¿y algo por qué? No, pues, es que la voz, pues, tiene muchas cosas. Digo, para mí, en sociales, antes, este, buscaba, digo, las personas, tenía, tengo un, un, este, fotografías, pues, que salían en sociales, de personas que me interesaban. Sí, ya, personas conocidas. Ah, exacto. ¿Usted alguna vez ha salido en el periódico? Pues, no recuerdo, no, 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 no creo. ¿Y qué, 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 qué impresión le causa, este, pues, esta supervivencia de la voz frente a otros medios? Ay, pues, es una, una cosa muy emocionante, porque por 70 años, pues, no se dice fácil. Yo tengo 98. Entonces, ¿empezó a leer la voz a los, qué, 28 años, 27? Ajá, sí, empecé a verla. ¿Qué cambió usted cuando empezó a leer la voz, un poco de conciencia social, más informada sobre lo que pasaba, lo que pasa incluso ahora? ¿Cómo dice? Más o menos, informarse a diario de cómo la ha cambiado, de estar tanto de noticias que... Pues, saber, pues, el rumbo que tienen los acontecimientos, ahora que, pues, la mayoría son, son noticias tristes, ¿verdad? Porque el mundo ha cambiado mucho. Y sobre todo aquí en Morelia ya no es la posífica que era antes. Ya ahorita, ya, ya, y pues mucho. ¿Usted cree que la voz, hemos manejado un perfil, pues, informamos, sí, de lo que pasa en la ciudad, en el estado, en el país, pero también tenemos información, digamos, amable, incluso tenemos secciones para, para demostrar los rincones de Morelia, ¿no? Sociales, obstáculos, deportes, o que eso es valioso. Sí, pues, es que tiene muchas cosas interesantes. Definitivamente no dice uno, pues, que esto, yo, lo otro. Siempre, siempre hay cosas interesantes. Y sobre todo que están al día. Así que puede estar uno informado de lo que está pasando. A diferencia de otros medios, ya hablamos un poquito de esto que ofrece más la voz. O sea, cuente, ¿qué más ofrece, qué cree que también tiene la voz que no ofrece? Pues, no, digo, la veracidad con que da las noticias. ¿Qué le parecen estos 70 años? Ay, magníficos, pues, sobre todo el periódico, como les digo, desde Don José Tocabén, a la fecha, pues, es un avance muy, muy significativo. Usted ha sido testiga de los cambios que ha sufrido el diario, en diseño, en páginas, actualmente, ¿cómo lo ve? Ay, pues, siempre, siempre está progresando. Siempre tiene un avance en todo. Cuénteme un poquito, pues, este pasatiempo que usted tiene de resolver el crucigrama. ¿Los ha resuelto todos? Sí, pues, sí, es, este, que, como le dije, era muy interesante. Ay, ¿cómo se informó usted de que yo recibía los crucigramas? ¿Qué le ve? ¿Las fuentes superiorísticas? Sí, eso es. Llega, me lo traigo, es la persona que me acompaña, y lo primero que hago es el crucigrama. ¿Lo primero? Lo primero, ya después me entero de las noticias. ¿Y los ha resuelto todos? La mayoría, la mayoría, sí. Sí, sirve mucho, porque hay cosas que, o sea, a lo mejor ya hasta se habían olvidado. Y, dije... ¿A qué se dedica actualmente? O sea, nada, aquí a disfrutar de mi vejez. A descansar. Sí, y ahorita ya no hago nada. ¿Qué le diría a las personas, pues, que no se mantienen informadas, o que de repente, pues, denostan la labor de un diario, que dicen, bueno, pues yo no necesito comprar un periódico, si no ya todo ni llega. No, no, sí, sí, hay muchas cosas, la televisión y el radio y toda la cosa, pero no es comparable con tener las noticias, como quien dice, en la mano. No, pues, está fantástico. ¿A los jóvenes qué le diría que de repente ya no quieren informarse? No, pues, los jóvenes están ahorita, pues, como desorientados, porque, pues, si son, todos se les va en marchas y desfiles y toda la cosa, pero realmente, pues, la mayoría no tiene un ideal. No se... no tratan de mejorar y, pues, eso. ¿Y cree que los medios de comunicación puedan orientarlos un poco? Pues, yo creo que sí, como no, exactamente, siempre que se les... les hagan caso. En su juventud, la voz la orientó de cierta manera a usted, le ayudó a resolver dudas, a conocer cosas que no conocían. No, sí, y sobre todo en la sección de sociales, pues, me gustaba porque... o me gusta, porque veo a las personas que, pues, que conozco y muchas veces a las que no conozco. Pues, algo que nos quisiera comentar a las personas que estamos en la voz y a aquellos que leen también la voz, pues, diario, como usted. Ay, pues, que sigan así, firmes en su labor, porque es muy interesante, es muy interesante y sirve para mejorar la percepción de las personas, de estar al tanto de lo que está sucediendo. Sobre todo ahorita, si es cuestión de política, pues, estamos en un... en una... pues, una época muy especial y, pues, en deportes no se diga. De todo hay. De todo en la voz. En las redes sociales, noticias, deportes. ¿Alguna sugerencia que nos hiciera? Pues, que sigan así, que sigan, este... así de... informando, pues, con veracidad para los... a los acontecimientos, que sigan. ¿Nos va a acompañar en el 71 aniversario? No creo, pero... No creo que llegue hasta allá. Nos acompañarán en el 71 aniversario. Ojalá. ¿Qué hace con los periódicos? ¿El diario al día siguiente? No, pues, ya... ya, este... los... se los lleva... este... la persona que me acompaña, los lleva, no se haga. ¿Una campaña de reciclaje? Ah, exacto. ¿Qué hace? Si. ¿Lo saumo situations de la experiencingれる... ¿Qué hace? No. 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 ¡Gracias!